El pueblo de San Francisco de Macorís se encuentra ya abastecido de tantos hechos que están ocurriendo con jóvenes buenos de nuestra ciudad. Como la policía ejecuta esas investigaciones cuando ocurre un caso con uno de ellos, así queremos nosotros, esta juventud que se encuentra aquí, esta masa de jóvenes, que se haga una investigación rápida. Que antes de las 5 de la tarde ya no den una respuesta de quiénes fueron esos asesinos. Quiénes fueron los compañeros de la situación. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! La juventud de Ibarra San Martín, queremos que saquen a la policía de ahí, porque están abusando con la juventud que anda caminando en Ibarra. Este problema no tuvo que ver con los puntos. Entonces ellos cuando hay los teteros no bajan para allá. Nosotros queremos que la policía se ponga la pila y busque los responsables de esa muerte, porque no fue un animal que mataron. Un muchacho serio de Ibarra San Martín, cada semana estamos perdiendo la juventud de Ibarra. Queremos que se haga justicia rápido. ¡No se aclara este caso!